La noche de ayer el poeta Maya Caiche Humberto Atabal falleció en el Hospital General San Juan de Dios. De acuerdo a Publimetro, la causa del deceso, explicaron sus familiares, se debió a complicaciones después de una cirugía intestinal que le fue practicada el domingo 27 en el Hospital Nacional de Totonicapán. Debido a la emergencia se le trasladó, en estado grave, al centro asistencial en la capital, en donde murió. El célebre poeta nació en Momostenango, Totonicapán en 1952. Fue uno de los poetas más conocidos, no solamente en Guatemala, sino internacionalmente. Su veintena de poemarios se ha traducido a más de 10 idiomas alrededor del mundo. Ganador de varios reconocimientos, en 2003 se le confirió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, pero lo rechazó públicamente argumentando que era porque el galardón llevaba el nombre del escritor y premio Nobel de Literatura en 1967 que a su juicio ofendió al pueblo indígena en una tesis. Sus obras fueron publicadas no solo en Guatemala, sino en varios países de Europa como España, Francia, y Suiza y también en Asia, Centroamérica y Estados Unidos. Sus versos que eran escritos en caiche y también fueron traducidos a más de 20 idiomas a nivel mundial. El tejedor de palabras, Akem TZIJ, publicado en 1996, fue editado por la Unesco y su libro, Guardián de la caída de agua, fue galardonado con el Quetzal de Oro en 1993 por la Asociación de Periodistas Guatemaltecos, APG, Fe y Luce de Espampanante Bikini y la C.O.M.P.A.R.A.N. con Maribel Guardiá en 1998. La Unesco también lo galardonó con el Premio Continental Canto de América. Otros galardones conseguidos por el fallecido poeta fueron el Premio Internacional de Poesía Blaise Sendrars de Neusatel, Suiza, 1997, o el Premio Internacional de Poesía, Pierre Paolo Pasolini, Italia, 2004, en 2005 fue condecorado caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Entre sus obras poéticas figuran, Ayyuk, el animalero, Chahil Saquivalya, Guardián de la caída de agua, Chanalique Kekegenave Mul, desnuda como la primera vez, Camoyoyic, oscureciendo, y, Rakion Chiai. Guito, el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Culturas y Deportes, Lamentó la muerte del poeta y presentó las condolencias a la familia y al mundo de las letras. F. V. R. S. O. S. Más recordados Solo quiero, yo solo quiero un poco de atardecer para platicar con ella, escondidos detrás de algún árbol, decirle que ya no aguanto más, que se venga a vivir conmigo, que tengo ganas de echarle una semilla, picoteando, El aire se come, tu suspiro, a ras del cerro el último chispazo de sol. La tarde termina en el negror de tus ojos. El amor picotea, es un pajarito con ganas de cantar, el aire, el aire baila, extiende sus alas y da vueltas. El aire es un pájaro grande, vuela alto arriba del cielo, por eso solo sentimos el soplido de sus alas. A. U. C. A. U. C.